¡Viva la madre por Farigo! Se llama Pueblito Viejo, es un vals colombiano compuesto por el maestro José Alejandro Morales. Es autor de más de 200 canciones polenóricas. Pueblito Viejo rememora los años juveniles de este caballero, pasados en un anónimo pobrecito viejo al que le gustaría volver ya de mayor. Pueblito Viejo 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 Pueblito Viejo